¿Qué tal está? Yo soy RyanHandedDulis Bienvenidos a Mario Kart 10 En nuestra última ocasión hemos completado la Special Cut y obtenemos los terceros vehículos, obviamente de todos los personajes que tenemos disponibles de momento, claro está porque si hay más personajes escondidos pero no se han desbloqueado En fin Dejando al lado eso, ¡vamos allá! En la última ocasión utilicé a Yoshi y otro y obviamente he utilizado a Todd y a la Peach, saben que no estoy usando un orden específico solamente estoy escogiendo personajes al azar Esta vez voy a usar el tercer vehículo y vamos a la copa de relámpago que ya he mencionado ya en el sitio, varias veces, así que no voy a repetir obviamente esto Además, ya dije que la Hecho de Aislam fue más remasterizada en Mario Kart Tour Seguro me van a preguntar Brain, ¿por qué me entiendes mucho Mario Kart Tour? ¿Qué? ¿Me gusta el juego? No Estoy bastante mal porque ni siquiera He cogido ni un objeto He cogido ni un objeto Sigo en último lugar y no he cogido ni un objeto Perfecto A ver A ver A ver A Y Por alguna seria razón estoy Yendo de mal a peor O sea, ando estoy cogiendo objetos Y encima de eso me está yendo un puto alto A ver Por favor, cojo objetos Y literalmente Me están cogiendo a una distancia apoteósica y ni siquiera A ver A ver Quinto O sea En la última vuelta Porque me fue mejor Pero El peor problema Porque Literalmente Me Escribe objetos Como loco A ver A ver O sea, si no hubiera estado escribiendo objetos Directamente Pudo haber Pudo haberme ido mejor En fin Ok Empezamos a esquivar otra vez a objetos O sea Empezamos a esquivar otra vez a objetos O sea Eh Me he convertido acá en esquivar objetos profesionales A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah Genial Una bala Otra vez Y encima de mal empeor O sea Genial Mi tigre Estoy dejando Las últimas puertas Directamente Esquivar dos objetos Y Esquivar dos objetos Esquivar dos de esas tres No Dame algo útil Un rayo Si tigre El arco A ver A ver ¿Ves Luigi? A ver Ponemos esto ¿Ves? Todavía me están agarrando al distancio O sea Al final de cuentas Ni siquiera Por así decir Mejora A ver A ver Ponemos esto Por el primero O sea Donkey Kong Quinto pero Todavía ni siquiera En el canteado de los primeros Uno, dos, tres Yo voy a la piche Yo voy a la piche Hola What's up Yo voy a la piche Literalmente en el último instante La princesa Alcanzó Rebubo Festival de mala suerte A ver Y que me voy para el fondo O sea Consiga magenta Para caer al fondo Que linda Zotarena En este lugar En todos los lugares Se te pudo haber tocado La Zotarena No me sirve Para nada Genial Está yendo Horrible Ni siquiera Estoy dejando En los últimos puestos Está esquivando Estos Y encima Estos Todo el mundo Me está rebasando Y eso ¿Qué es eso? 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 No está bien O sea, ni siquiera llega ni a los primeros puestos O sea, y este carro no es más de los problemas Ya llegó Mario, Donkey Kong, o sea Epo Ah no Ultimo no Ok, este es el festival de ser lamentable No lo siguiente No voy a decir la palabra Si digo la palabra Realmente puede ir peor de lo que me ha ido Al fin Eh, aquí en Apuntas Si quieres apuntar la punta así Ok Esto me lo guardaré Ok A ver Ok Oh, no Otra vez Otra vez No 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 Pero obviamente no puedo jugar a 150 Tengo un orgullo personal Así que Revancha Y otra vez escribiendo objetos desde tiempos memorables Adiós Adiós Regalito B primero Y ahí tienes el regalo extra de mi falta Y un poco de impulso aquí Literalmente Pero gracioso O sea, cuando juega las revanchas personales Literalmente gano Pero cuando No son revanchas Las pierdo O sea Me fue horrible En la Vertión no revancha Y en esta he ganado De palizón Tiene que ser Lo que viene siendo una broma de mal gusto Directamente Hola Y Tomemos esto 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 Escogiste la persona equivocada De ¿No? Seguro me dirían Trains, ¿por qué estás grabando además si literalmente yo habías hecho la copa? Es porque tengo, como dije, un rincón de decir que incluso aunque haya hecho la copa, si literalmente me ha ido mal, obviamente tengo que tener una revanche, así que Me ha ido mal en esta copa, esta vez voy a tener una revancha con esta misma copa Ya sabía yo que venía a ser azul, porque la había visto en el minimapa Aún así hay que ser sincero, si eso es ahora, no quiero imaginarme el 150, cuantas de azules me van a llover, aunque bueno, al menos no me ha pasado ahorita como Nekira Espera, Frank, no vayas a olvidar que a tu friend Nekira también le han caído azules y rayos, así que cayeron azules y rayos en el video anterior Y en los peores lugares literalmente Así que, dibujar azules literalmente No es algo que quisiera Y esta me fui más lento, pero bueno, porque me había pegado ya el azul cuando estaba empezando la vuelta Sky Garden Otra vez Y luego toca la caballecidad salvaje Primera vuelta Primera vuelta, no he cogido jetas Aún Aún Para que una estrella de ratón Ya se peor nunca coge este jeto Power Dump Hmm, esta me va a servir Un poquito de impulso me faltó O sea, me faltó Lo utilicé antes De la caja de jetas Hmm, voy a andar primero Aquí me llevan una lengua de distancia A ver Justamente Justamente La madre de esta pista es que Tienes que hacer Los momentos alejados del juego Au Adiós pig Y ahora Y ahora Lo utilicé Wait No No Ni Lo No, no alcance Falto Se le sumen todo a esta copa Efectivamente Es que el negro es profesional No lo he No lo he No lo he No me lo he No 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 lo he Ahora... A ver... Espérate... A ver... A ver... ¡Toma el Power Down! Guardaré este... Tenía planeado guardarlo... Pero al final ya... Me la han quitado... Bendicia no... Tú no lo necesitas... Adiós... ¡No! 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 Tiempo... Para remontar y ganar... Salganza personal... He ganado... Con mejor resultado... Con mejor resultado... Así que... Bueno... Nada... Me fue lamentable... Realmente en Sky Guard... Y se sacó el Luigi... Ahora sí... Bueno... Ya podemos terminar el video... Obviamente... Nos tocará... Obviamente... Para el próximo video... Las 105... Cuenta CC... Y ya nos queda... Mr. Meme... Guadluigi... Por cierto... Guadluigi tiene... The Zeeper... Y claro... El Gold Mantis... Gente... Pero bueno... Ya saben... Yo he sido RainHunterDuel... Espero que les haya gustado... Y sin más que decir... Chao chao...